Música Bueno, la verdad es que yo diría que nada mal para... primer torneo después de tantos tiempos y va a la ganchadura creo que este... se ha ido a acuerdo el último torneo a la ganchadura ya que este año no hice la gira de Estados Unidos y la verdad es que me acostumbré bastante rápido tres días de entreno a la superficie un juego, vamos a decirlo relativamente fácil iba tranquilo, yo estaba muy tranquilo en la cancha fue 6-3-3-6-4 donde siempre me anduve la ventaja iba tranquilo iba como durando un poquito el nivel físico un poquito relax y la verdad es que contento por el resultado y por poderme sentir con confianza yo se supuso ya que si jugaba a mi nivel lo podía pasar de velocidad y yo creo que hay duda siempre que que yo he ocupado un tiro con... con fuerza de mi nivel y eso me hace un poquito más tranquilo y contento de dar el primer gusto no, yo iba tranquilo vamos a decir iba confiado esperando a quebrar un poquito se saco bien donde tuvo un chance para quebrar y se saco bien después vuelvo y logro el quiebre le pongo 5-3 sacando y la cual he roto pelota yo creo que son dos los dos tiros más fácil creo que sin duda fueron los dos tiros más fácil que falle en el partido en ese 5-3 para cerrar y lamentablemente no cerré pero tenía la idea que aunque me quebrara venía el próximo... el próximo mes y yo me voy a quebrar y gracias a Dios no me va para nada físicamente gracias a Dios todo muy bien simplemente un relax creo que un poquito de confianza pero no quise exigirme yo creo que como ustedes lo pueden ver en ningún momento me exigi bastante no grite la cancha no me reanimé estaba confiado que iba a ganar y yo creo que al nivel que iba jugando tranquilo yo iba a salir a ganador y eso fue lo que pasó en 3-0 relativamente cómodo y nada fue un partido tranquilo pero ahora creo fue a ganar el partido y para mi sería un lujo mañana poder entrar el doble y cerrar el partido hasta ganar la serie no tendré que jugar el domingo sin duda durante toda la semana se ha sentido incluso hoy se siente bastante la humedad se suda mucho para mi el tema de la humedad osea a mi me gusta va en un clima caliente me siento bien me siento fuerte lo unico incómodo es que se suda mucho cada punto que tenemos la toalla a veces en medio punto, punto largo va bajando los sudores se te meten los ojos y es un poco incómodo pero sin duda el clima esta bastante fuerte esta bastante caliente y bastante humo yo creo que que hay que estar bien físicamente y gracias a dios lo estamos bueno sinceramente yo me esperé que podía venir un ente que me pareció extraño que el yoga la primera turma la primera turma no miran a la gente pero creo que es parte de lo que muchas veces vamos viviendo a veces la gente les cuenta venir para acá al parque y y no vienen lo siguen por televisión la mayoría pero sin duda con el público que viene a ver que viene apoyado muy fácil y sacan de parte del trabajo y vienen especialmente el público de Santiago siempre la primera manera que se queden tiene un buen grupo siempre de Santiago apoyado para ir sacrificando en la parte mejor y en la parte